Vamos con las cinco del día en Enfoque Noticias. De acuerdo con cifras preliminares de la jornada electoral del día de ayer, Morena ganó cuatro gubernaturas, Oaxaca, Quintana Roo, Hidalgo y Tamaulipas. En tanto, la alianza PAN-PRI-PRD obtuvo dos, Aguascalientes y Durango. En entrevista para Enfoque Noticias, Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, afirmó que de cara a los próximos comicios, la Cámara de Diputados no puede poner en riesgo las elecciones más importantes de la historia, esto en relación a los recortes presupuestales al instituto. Un juez impuso la medida cautelar de prisión preventiva por un año al exgobernador de Chihuahua César Duarte, acusado de peculado. La audiencia de vinculación a proceso será el próximo miércoles 8 de junio. El presidente López Obrador informó que no asistirá a la cumbre de las Américas y que en su representación irá el canciller Marcelo Ebrard. Esto luego de que Estados Unidos no invitara a los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Y no voy a la cumbre porque no se invita a todos los países de América. Y recuerda que desde este lunes y hasta el 11 de junio estará cerrada la línea 1 del cablebus, que va de Coautépec a Indios Verdes. Esto debido a una inspección anual. El servicio será cubierto con autobuses de la RTP, será gratuito y el horario será de 5 a 23 horas. Hasta aquí las 5 del día en Enfoque Noticias. Les saluda Ángel Gatica.